I've been searching into heaven, yeah Oh, 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 yeah, oh My summer from the darkest day Got me feeling some kind of rain Make me wanna savor every moment Slowly, slowly You feel me feeling made up like a brain Got the only key to know how to turn it on The way you feel about my eating, the only ones I wanna hear Baby, take it so so we can let it roll Tú eres el imán y yo estoy al pedal Me voy acercando, voy al mando en plan Solo con presalos acelera el pulso Oh, yeah, yeah Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy que es normal o sin ningún apuro Despacito Quiero respirarte un cuerpo despacito Deja que te dirija cosa al oído Para que te acuerdes y no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte bestos despacito Clamo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Ah, sobe, 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 sobe Quiero beber largo pero quiero ser tu ritmo Y que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos, yo con vida es tu apellido Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos brincando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos besando poquito, poquito Y es que esta belleza es un rompecabezas, pero por montado aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuero despacito, deja que te elija cosa al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte, besos despacito, fermo las paredes de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito